...por favor del trabajo que está haciendo ahorita el legislativo y de su comisión que ha habido propuestas también de que no se pague la tenencia vehicular quisiera que nos hiciera a favor de platicarnos que noticias usted nos puede dar del trabajo que está haciendo el PRI a favor o en contra Bueno pues yo creo que la preocupación mayor del PRI es que no se den ya alzas que castiguen la economía de la gente yo siento que un crecimiento en México no debe darse a costa de que la gente lleve encima una inflación que es desproporcionada porque de por sí tenemos muchas broncas en materia de empleo mucha gente que carece de empleo no tiene ingresos para la familia y finalmente ahí se derivan tantas cosas lamentables aquí en el país yo creo que el PRI tiene que ver realmente porque ya no haya más cargas tributarias para la sociedad mexicana y yo creo que aquí en el Congreso lo tanto también tendremos que sacar en el pleno también si vemos que esa política económica se está afectando a quienes con los guerreros pues tenemos nosotros que salir al frente de esto porque no podemos nosotros asumir un papel y representar los intereses de la gente que nos da la oportunidad de estar aquí en el Congreso Eso es cierto. ¿Algo quisiera agregar de su comisión que se está trabajando intensamente? Pues que hoy iniciamos para la realización, la comisión de participación ciudadana para la realización del quinto parlamento infantil que se debe a dar a cabo 26 y 27 de abril de este año en curso donde vamos a trabajar conjuntamente con el Instituto Estatal Electoral, con el Tribunal Estatal Electoral con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Secretaría de Educación Pública Ya arrancamos hoy y tuvimos una reunión con los titulares y representantes de estas instituciones que van a ser coadyuvantes para llevar a cabo este parlamento donde los niños van a tener la oportunidad de tratar temas sobre sus derechos para que los niños de hoy tengan esa participación ciudadana y se asocien también a las acciones de gobierno que tengan ellos esa interrelación desde jovencitos pero sobre todo les demos voz a estos niños allí para que traten los temas de interés de todos ellos Muchas gracias diputado. ¿Cómo es su nombre para...? Ernesto González Hernández, diputado por el Ijezno de Distrito Gracias.